Luego del gran susto que se llevó Niurka Marcos por el delicado estado de salud del productor Juan Osorio, la cubana comparte cómo está su hijo Emilio, quien también enfermó de COVID. Gracias a Dios, a él le dio asintomático, tuvo algunas reacciones físicas como el ojo a piel paladar. Está bien, se supone que mañana jueves ya le hacen su examen para ver si ya sale negativo, y porque bueno, esperemos que ya el viernes pueda empezar a grabar una nueva cuenta en la novela. Ya en confianza no podíamos dejar de cuestionar a la polémica estrella de la noticia del compromiso que anunciaron Gabriel Soto e Irina Baeva. ¡Abra boda! La verdad es que vivir la aventura del matrimonio, de elegir la ropa, de hacer la lista de invitados, de gastar un montón de dinero a lo estúpido, vale la pena vivir la aventura. No le va a aportar nada, ni más ni menos, no va a ser más sólida ni menos sólida la relación. Pero, ¿cree que esto afecte a las hijas de Gabriel y Geraldine? Yo digo que si ellos son los dos, la mamá y el papá, si son lo suficientemente inteligentes, no tienen por qué dañarle, porque por ejemplo, Juan y yo hicimos una locura en el pasado, nos peleamos y casi nos matamos, nos dijimos horrores, y tuvimos la habilidad y la inteligencia de adelantarnos a la maldad y preparar a Emilio. Y apelando a la picardía que caracterizan a la mujer escándalo, reveló si vio el video íntimo del actor y que opina de la filtración del mismo. Qué gusto haberlo conocido para todas las mujeres y los gays. Aquí nada se fugó, nada se escapó y no fue por arte de magia. Eso fue o una maldad que quisieron hacerle, o una presunción que se hizo el mismo. Pero Gabriel, next, sé feliz, cásate y qué bueno que tu novia te apoyó y sigue contigo. Desde México para Despierta América, Vianney Díaz. Bueno, ahí tiene a Ñerca Marcos. Nunca le faltan teorías de conspiración, ¿ya oyeron? Piensa que tal vez Gabriel Soto tiró el video, pues, para hacerse fama él mismo. La verdad que muy chistoso, no criticó el anillo, lo que sí es que les deseó mucha suerte, así que ahí tienen a Ñerca Marcos. Curiosamente está vendiendo tapabocas, ¿no? Qué ironía, porque ella, su boca definitivamente nunca, nunca se la tapa con nada. ¡Gracias!